Hace como muchos años que queríamos hacer una cabalgata, era un sueño desde chico y poco a poco... Hablamos desde Mendoza, ¿verdad? Lo que era cabalgata hasta aquí, ¿no? Eso, como el viaje, eso era otra cosa, hubiera podido ser, no sé, de Buenos Aires o... Pero empezó en Mendoza porque nosotros estábamos trabajando en Chile antes de venir acá y así podíamos preparar la cabalgata desde Mendoza, cruzando algunas veces. Hasta Mendoza y organizando la cabalgata, encontrando caballos, porque teníamos que comprarlos. ¿Dónde compraron los caballos? En Mendoza, alrededor de Mendoza, en Tunuyen, exactamente. ¿Cómo nació todo esto? Y eso es lo que decía, que nació poco a poco, no podía decir qué día teníamos esta idea, siempre queríamos hacer un viaje a caballo y Argentina era un país que nos gusta mucho y que queríamos conocer y cómo es el país que tiene la cultura de caballo, la más, bueno, la más grande que hay. Y así que era el mejor país para hacer esa cabalgata y compartir con la gente de acá y también porque es muy grande y los paisajes muy bonitos y la hospitalidad que es tremenda acá. ¿Sabías montar a caballo acá? Sí, sí, nosotros somos del campo y teníamos caballos a casa. ¿Infancia? Sí. Paul, bueno, qué locura dirían todos, ¿no? Un sueño que se hace realidad. Sí, un verdadero sueño, sí. Sí, desde chicos mirando películas de western y siempre soñando de espacios grandes y de escaparse a caballo durante mucho tiempo viajando así y descubriendo nuevos territorios. ¿Siempre lo hicieron? No, siempre queríamos hacerlo, lo hacíamos en nuestro campo, en nuestra campiña, pero no más. Y siempre deseamos descubrir más otra cultura y otros países y hacerlo a caballo. Así que soñábamos de hacer eso y esperábamos el momento de poder hacerlo y cuando pudimos irnos y hacer esa aventura lo hicimos. Y fue esos tres meses. Bueno, ¿qué días cumplieron el sueño de salir de Mendoza? El 2 de abril salimos, sí. ¿Y llegaron? El 2 de julio. ¿A qué te dedicas? Yo soy carpintero, trabajo en construcción y en obras de casas de madera. Y estaba trabajando en Chile este año como una práctica. ¿Tenías permiso para hacer esto? Sí, por eso. Y tenía algunos meses para viajar y así que tuve la oportunidad de preparar esa cargata en este momento. Por eso conseguimos hacerlo. Ahora, ¿a qué te dedicas vos? Yo a arquitectura. Sí, trabajé entonces en Chile, en Valparaíso unos meses también para tener una experiencia al extranjero y para descubrir las técnicas de Chile. Y poder también organizar esta cargata desde Chile que queda muy cerca de Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.